El hombre que rendió su alma Pasea por la gran ciudad Con su traje tan elegante y corbata Se sabe un hombre distinguido Con gran responsabilidad No puede malgastar su tiempo en caminar Seguro de que quiere tener Sabiendo que lo puede alcanzar Lo siente de que no va a perder No suele perder, no puede perder El hombre que rendió su alma Perdió también su dignidad Y ahora solamente actúa y no piensa Construye un mundo de cemento Nos regala prosperidad Y luego contempla su obra y sonríe Nos dice que todo va bien Que cada día va mejor Nos dice que debemos hacer Que debemos querer Que debemos de ser El hombre que rendió su alma A cambio de la realidad No duerme siempre está en el techo Y no sueña El hombre que rendió su alma Pasea por la gran ciudad Con su traje tan elegante y corbata No duerme siempre está en el techo No duerme siempre está en el techo